¡Adiós! Tres kilos en el clavo y un perfil siempre bien bajo Así mueve su negocio Se cuida de los soplones y también del envidioso La calle no tiene socios No confía en el mundo de los vivos La ley pregunta su nombre y apellido Pero nadie lo conoce porque Le apodan el vecino Un fantasma de los días, un vampiro de las noches No se mezcla con extraños Un chango cuelga de su cuello Es el santo que lo cuida y protege de adversarios Cierra tratos con gente muy peligrosa Trabajando por su cuenta y sin escoltas Anda siempre en la Mercedes con la larga Y también carga la corta Que la muerte lo acompaña todo el tiempo Eso es parte del oficio Nació pobre pero coronó a la grande El destino así lo quiso No confía en el mundo de los vivos La ley pregunta su nombre y apellido Con diez kilos en el clavo y un perfil siempre bien bajo Así mueve su negocio Así mueve su negocio Gracias por ver el video